Amigos y amigas, ha llegado la Super Mega Ucha A vosotros os ha tocado algún legendario porque hay 40 Dross por delante Y espérate, porque viene una invitada especial Jess, ¿a ti te ha tocado algún legendario? Si ¿Qué dices? ¿Cuántos legendarios? Un legendario ¿Y a vosotros cuántos legendarios os ha tocado en estos 40 Dross? Por favor, comentenlo aquí abajo ¿Empezamos? ¡El primero mítico! 200 créditos, Jess, buenísima porque quiero subir de fama Jess, es que son 12.000 créditos, ¿eh? 12.000 créditos, ¿otro mítico? Jess, dale, dale con la nariz, dale con la nariz Vale, doble mítico Vale, 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 que quiero una hipercarga Quiero una hipercarga Podría ser una hipercarga de las nuevas Que ya te pueden tocar, amigos, ya te pueden tocar Y épico Vale, por ahora no me ha tocado ningún especial Jess No lo digas muy fuerte No lo digas muy fuerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! ¡El primer especial! Ojo, 40 drops Poco se habla, ¿eh? Que hace una semana abrimos 40 drops 42 drops más 7 megacajas Eso sí que fue Legendary Molaría que en la megaucha me tiran alguna cajilla Venga, dale tú a ver si te la tenemos Súper especial Oh, en la megaucha alguna caja Así que sí, ¿eh? Alguna, sí O en el pase, en el pase, en el pase En el pase, alguna, sí En el pase ¿Sabes? En vez de en la mega caja, ¿una mega caja? ¿Una mega caja? No, los dos, los dos, los dos En la 49 una mega caja Y en la marca 50 En Legendary Y, y Te voy a contar una cosa Que puede que tú tampoco sepas Y es que En el pase de China Antes no había cajas Y ahora En este mes Le han colocado cajas Para la temporada O sea, ha sido Muy loco Sí, tenían caja en la tienda Pero no en el pase Ahora la han colocado también en el pase Así que eso la verdad Que mola bastante ¡Y ese pico! ¿Y? ¿Y que tenía? Ah, no, no No, es un Sprite Dug Está chulo, ¿eh? Eh, sí, todo, todo Todo, todo, todo Le doy con la gare ¡Uy! Llevamos Tres míticos, ¿eh? Tres míticos, ¿eh? ¿Vamos? Uh, 500 de oro Vale, vale, vale Poco a poco Venga, dale tú unos cuantos, Jess Porque está calentita Esta super ultra mega caja Ya que Son dos mega cajas Juntas Y solamente hemos tenido que jugar 15 cajas Una mega caja ¿Por qué ha sucedido esto? Porque Que el mes pasado La mega hucha Dio un bug Y decidieron cancelarla Y juntarla En este mes Las dos Y que ya sabéis Que en menos de tres días Llega Bob Esponja ¡Vamos! Dios mío El 5 de septiembre Llega Bob Esponja A Brawl Stars Oye, muchas gracias A todos Los que usáis El código Yes O el código Aniquilo Para comprar Vuestras ofertas Vuestro Brawl Pass Vuestras skins Vuestras gemas Sois los mejores Amigos Sois los mejores Y ahora Venga, venga, venga Un especial Solo quedan 20 Solo quedan 20 Que es una mega hucha Una mega hucha Una mega hucha Una mega hucha Y te queda otra Otra mega hucha Y también duplicaban El bonus También han duplicado El bonus O sea No lo tienen Había Había que llegar Había que llegar Bien arriba Aparte hay otras noticias Muy importantes Y ahora vamos Con los 13 drops Le voy a dar Hasta que queden 10 Y ya le das Yes Ya le das tú Con el codón Legendary El primer legendario En la mega hucha Espero que haya Una de las nuevas Hipercargas Ya me tocó a poco Espero que ahora me toque La de Mortis ¿Cómo que dale poco? ¿Me tocó a poco? ¿En serio? Que sí Que están tocando Las nuevas hipercargas ¿Tú cuál crees Que va a salir? Yo he dicho Mortis Eh Tara Tara 3 2 1 Le voy Mil de oro Pero que F Más gorda Ni siquiera para una hipercarga Que valen 5000 de oro Después de que Salgan de la tienda Que de locos Qué mal Qué feo Un legendario Mil de oro Mil de oro Ya me podrían haber dado Al menos crédito Otra cosa Un legendario Además es que solo Me va a tocar ese No creo que me toque Otro legendario Es que son 40 drops Es que no hay más probabilidad ¿Te imaginas que ahora me toca Y es que tenías que darle tú? Sí, bueno ya Ya se has dormido Que se me ha mirado El último El último El último Bien El último Súper especial Uy Uy Súper especial Súper especial Qué bonito Bueno 3.500 de oro 1.326 puntos de fuerza A ver si ya hacen algo Con los puntos de fuerza Que hay un superavi Un super Demasiado Demasiado Necesito cambiarlos por uno Sí Luego Glynex Que bueno No me da ni para una skin De las básicas 1.600 duplicadores Esto me gusta 200 créditos Y el Sprite de DAG Etiquetadme con vuestra Súper mega Ultra Ucha En Twitter O en Instagram Donde queráis Y la liga de trofeos También ha terminado Yo no subí trofeo ¿Y tú? Yo sí ¿Tú sí? Es que siempre estás al máximo Yo me puse a muerte Con Con el competitivo Que quiero Quiero subir Pero es que se me está haciendo Súper ultra difícil Queda menos de 48 horas Y esto es una tremenda locura Y esto es una tremenda locura